Hola, soy Lilian Fonderval de Moeno de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa en la Ciudad de México. Voy a hablar de un tema fundamental para Occidente. Constituye una verdadera revolución cultural en relación con la Alta Edad Media. Me refiero al amor, al amor cortés. Se ha dicho que más o menos a partir del siglo XII, la Edad Media inventó el amor. La afirmación, desmesurada, tiene su carga de verdad. Y es que nunca antes el amor fue conceptuado como algo tan profundamente sensual, a la vez que trascendente. Tan intenso hasta la paradoja del gozo en el sufrimiento. Por amor se vive, se enloquece o se muere. Cifra, en buena medida, los movimientos del ser. Este amor al que me refiero se conoce a partir de los planteamientos de Gastón Paris como amor cortés y se haya asociado con el alma noble. En efecto, conjuga valores morales y sociales que son ajenos a lo vil. Nada hay, pues, de un trato burdo en la forma como interactúan hombres y mujeres. Tampoco se pretende el solo placer. Qué lejos se encuentra, curiosamente, de otros desarrollos cuetaños igualmente fuera de la norma oficial. Por ejemplo, los de los goleardos o los que aparecen en la literatura de corte ovidiana. Y es que en estos dos movimientos priva un hedonismo naturalista que expone, además, un profundo individualismo. El amor goleardesco y viviano implica la consecución del gozo sexual con base en los propios deseos, sin que exista la sublimación del sentimiento o la profundidad emocional que caracterizan al sistema de pensamiento amoroso de mayor éxito en la literatura de la baja edad negra. El amor cortés. Este surge en la Provenza de fines del siglo XI y allí se encuentra como principal vehículo de expresión la lírica trovadoresca. Su influjo pronto se hizo sentir en otras latitudes y en otros géneros literarios. Con lo que las concepciones amorosas corteses fueron adquiriendo determinados rasgos según la región, el género, los usos vigentes, las fuentes empleadas, etc. Además, debe tenerse en cuenta que cada obra expresa un sentir particular y un modo específico de conceptuar el amor. Por tanto, el amor cortés es una gran suma y no se explica como un modelo cerrado con elementos fijos. No obstante, es posible definir sus rasgos generales. La mujer se concibe como un ser superior a quien el enamorado sirve para ser correspondido. Es la dona o señor en función de quien giran el pensamiento y las hazañas del caballero. Es más, para él, la amada es un ser a tal grado perfecto que la adora en una suerte de religión y amor. Es el tópico de la religión amores. Habla el enamorado de la naturaleza angelical de la mujer de que ella refleja la suma belleza, suma belleza con mayúscula a Dios o directamente dice que es su solo Dios. Cito a Diego Saldana. Oh dueña, mi solo Dios. Oh Fernando de la Torre, pues que sois mi solo Dios. Otros aspectos religiosos también se trasladan a contextos eróticos. En efecto, se componen misas o sermones de amor, decálogos y siete gozos de amor, penitencias o martirios amorosos, y se habla de infierno, purgatorio y cielo de los enamorados. Sin embargo, a diferencia de los goliardos, no cabe pensar que las irreverencias religiosas sean intencionales. Para Diego de San Pedro, por ejemplo, se es mejor cristiano por amor. Se trata, pues, de la aplicación al amor y a la mujer de un material sumamente conocido, con lo que artísticamente se logra en este nuevo uso de mostrar tanto el ingenio como la infinita pasión. Ahora bien, si la dueña que mueve el sentimiento masculino es excelsa, y el concepto de la amor goza de mucho prestigio, entonces amarla y servirla conllevan, bajo influjo neoplatónico, conllevan el ennoblecimiento y la superación del enamorado. De esta manera se valida el amor a una mujer. Para disgusto de los moralistas que se afanan en demostrar lo contrario. El galanteo no es más que apetito carnal que conduce al pecado. Y no están muy equivocados en lo que se refiere al deseo sexual, pues generalmente la pretensión del goce erótico con la mujer se halla en la base de este amor, sin que por ello deje de ser sublime. En efecto, el hombre pretende que su amor sea recompensado, y la amada es libre de hacerlo o no. El galardón implica, en su último sentido, la entrega física de la mujer, pero ella puede otorgar otras gracias a la vez que probar el sentimiento de su enamorado. Entre los dones que se otorgan, los más simples desde el punto de vista erótico, tienen que ver con permitir caricias y besos. Otros, más sofisticados, conllevan la contención masculina como demostración de verdadero amor. Hago referencia a la contemplación de la dama despojada de atuendos, que es una ceremonia íntima en la que la mujer permite que el galán, oculto en algún sitio, la vea desnudarse como pago a su fidelidad y para que éste sea feliz. El asag, que implica que el hombre pasa toda la noche vestido en la misma cama con su amada, es una prueba de amor. Esto es, una suerte de acto caballeresco en el que el hombre, mediante su contención, demuestra que su amor no solo es sexual, sino que ama verdaderamente con el corazón. Quizá el ejemplo más evidente de la sensualidad del amor cortés se halla en las definiciones de amor puro y amor mixto de Andreas Capellano, preceptista que acusa bastante influencia ovidiana. Cito, el amor puro es el que une los corazones de dos amantes con toda la fuerza de la pasión. Consiste en la contemplación del espíritu y de los sentimientos del corazón. Incluye el beso en la boca, el abrazo y el contacto físico con la amante desnuda, con exclusión del placer último, pues éste está prohibido a los que quieren amar puramente. Y otra cita, se llama amor mixto, al que incluye todos los placeres de la carne y llega al último acto de Venus. Este también es un amor verdadero y digno de elogio. Incluso se dice que es causa de todo tipo de bienes, aunque por él amenacen muy graves peligros. Ahora bien, hay que señalar que no resulta tan fácil el pretendido acercamiento físico del enamorado con su amada, de lo que derivan varias paradojas anémicas. O ella lo rechaza, de allí el tópico literario de la bella dama sin merced. O el encuentro se dificulta porque hay una familia de por medio. Y esto tiene que ver con que el amor, en muchas de las construcciones teóricas y artísticas medievales, es ajeno al matrimonio. El hecho, aunado al carácter sensual de este amor, lleva consigo la obligatoriedad masculina de reservarse el nombre de su amada. No siempre se disocia el amor del matrimonio, como lo demuestran los libros Pliéz, Iván, Ereque Teniz, de Cretien, Cretien de Troyes. O algunas composiciones de Jorge Manrique, para mencionar solo a dos autores. Sin embargo, lo más frecuente es lo contrario. De allí que C.S. Lewis llegue a decir que, cito, es rasgo fundamental en el amor cortés, el adulterio. Se cierra. Lo que tampoco es del todo cierto porque, por ejemplo, en varias obras castellanas, la amada es aún soltera. Que el amor generalmente no tenga que ver con el matrimonio se explica por el hecho de que, en la elección del cónyuge, privan los intereses económicos familiares. No hay, por tanto, una elección individual libre y voluntaria, que es lo que precisamente defienden los expositores del amor cortés. Además, el matrimonio conlleva una carga de obligatoriedad. Y los amantes, es una cita, se dan todo gratuitamente el uno al otro y sin que una razón lo obligue. Y estos amantes son fieles hasta la muerte, aunque hay varias excepciones. Se trata, pues, de un amor monógamo, pero no siempre eterno. Hay escritos que indican que puede disminuir e incluso desaparecer. Sin embargo, las obras que mayor influjo tuvieron son aquellas que muestran un amor contra cielo y marea, que incluso llega a trascender la muerte. Falta señalar el elemento más ovidiano de este amor. Es un arte, pero con un fin sublimo, el amor, que ya vimos que tiene mucho de sexual. Y en cuanto a arte, hay que cumplir con una serie de pasos para solicitarlo y para otorgar, según sea el caso. Una vez que la pasión innata surge en el hombre, por la percepción de lo hermoso en la mujer, que es idea que se nutre del pensamiento neoplatónico, el enamorado debe cumplir varias etapas en su acertamiento a la madre. Esta también responde con un orden que inicia con una respuesta epistolar de rechazo al galán. Es un rito de tratamiento mutuo que no se transgrede para no ser tachado de inmoral tanto de un lado como del otro. El amor puede enfermar a quien lo sufre. Si la persona amada no lo corresponde o no lo corresponde físicamente o se aleja o lo abandona. Esta conceptuación tiene apoyo médico y recibe el nombre de hereos. Hereos, la enfermedad que deriva fundamentalmente del deseo sexual insatisfecho y es de tipo mental y presenta, además de una profunda melancolía, otros trastornos físicos. Cito al médico Bernardo de Gordón. Luego comienzan a reír y a cantar. El pulso de ellos es diverso en un ordenado, pero es veloz. Es frecuentido y alto si la mujer que ama viniere a él o la nombrasen o pasare delante de él. Se cierra. Está la gravedad que produce el mal. Cito a Gordónio, que si los hereos no son curados, caen en manía o se mueren. Se cierra. Hay varios métodos para la cura que van desde distraer al enfermo para que no piense en la amada, con diversiones o flagelaciones corporales hasta provocarle repulsión por ella. Si estos remedios no surten efecto y en virtud de la dificultad de procurarle a la amada, se intenta reducir la inflamación del cerebro y la corrupción de la imaginativa del paciente mediante la satisfacción del deseo sexual, al menos con otra mujer. Y cito al médico López de Villalobro. Al Cahuetes le hagan querer a otras señoras por más distraerlo. Le hagan casar con mujer. Después bellezuelas le deben traer a que le desliguen, que bien saben de ello, y denle a comer un sabroso mangiar en quien mucha sangre y sustancia se encierra y tinto con blanco le deben aguar, que siempre hemos visto del emborrachar caer los amantes y amores en tierra. En fin, ciertamente el amor cortés marcó la cultura occidental. La importancia que hemos concedido al enamoramiento, a la relación de pareja, debe mucho a esta fascinante y compleja propuesta medieval. Espero que les haya resultado interesante esta exposición sobre el amor cortés y la enfermedad de amor, EREOS. Y ya nos estaremos viendo en alguna otra sesión. Hasta pronto.